La región Mepa nunca deja de sorprenderte mi gente. Millán atrás de la cámara. Estas guayabitas, estas guayabas agrias, la huanca, de miga para nosotros los lapanecos, se fermenta y se hace especie de tepache, bebidas embriagantes, es decir. Chulada mi gente. Se me andaba quedando la cámara. Mira, qué hermosura, mira. Y aparte de eso, las hojas cuando te duele la barriguita, el estómago, se cuecen estas hojas y se toma como agua de usos. ¿Sabía usted? Le digo, eso lo dice el doctor Millán. Mira nada más. Qué hermosura, Millán. Ya me comí unos hace un rato, pero... Es tan precioso, mira. Está pisado, está pisado. Totalmente. Cuántas guayabas tiene. Mira. Así como están. Están media peludas. Pero es una fruta muy ácida en sí. No quedó nada. Súper sabroso está. Le falta tantito. Está bien amarillo cuando se ponen bien, de hecho. Están ácidas, mi gente. Si usted conoce estas plantas, no me las corte, por favor. Porque ya le dije, a pesar de que son medicinales, y se pueden consumirse. Tal vez en el mercado aún no llegan. Pero un día ha de ser, porque lo digo yo. Mira. Gracias, eso ha sido todo. Adiós.